Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria 942 22 96 00 Música No es la primera ocasión en la que en Comprometidos tratamos un tema tan interesante como el aprendizaje servicio. Se han ido difundiendo resultados de varios estudios sobre el estado de ciertos niveles educativos de nuestro país respecto a otros y en general el mensaje ha sido catastrofista y precisamente para cambiar estos datos sirve el aprendizaje servicio. Una manera diferente de enseñar. Aprendizaje servicio es una metodología docente, es una forma de enseñar, que es peculiar porque dentro de ella hay dos elementos claves. Por un lado, el aprendizaje basado en la práctica, es decir, se intenta que los estudiantes aprendan haciendo, pero en ese hacer lo que tienen que conseguir es ayudar a otros, es decir, aprenden realizando un servicio para otros. El aprendizaje servicio es un viejo conocido de las pedagogías internacionales. Tiene relación con varias corrientes. Se conoce al pedagogo John Dewey por ser uno de sus precursores. Defendía la unificación de la teoría y la práctica. En su escuela experimental, Dewey escribía que el niño va a la escuela a cocinar, coser, trabajar, etc. Y es por medio de este acto por el que se aplicaba la teoría o definición del aprendizaje. Interpretaba la educación como un organismo o construcción constante de la experiencia. En nuestro país, desde hace 10 años, Gonzalo Silio señala que se ha hecho un gran esfuerzo en lo que a aprendizaje servicio se refiere. Y aquí en España, desde hace 10 años, se ha hecho un impulso muy fuerte por divulgar el aprendizaje servicio. Y ahora vivimos un momento dulce, donde el aprendizaje servicio empieza a florecer en muchos centros educativos y cada vez son más docentes los que ven en él una forma de desarrollo de sus clases y de sus centros. Momento dulce el que se vive en este tipo de aprendizaje, pero muchos os preguntaréis, ¿y en Cantabria? Pues mira, yo he tenido la suerte de seguirlo desde el comienzo, porque en el 2008 regresé a España, después de vivir en Estados Unidos. Conocí el aprendizaje servicio mediante Rafa Mendía y Charo Valle en un congreso en Pollo, en Pontevedra, y a partir de ahí empecé a investigar sobre ello. Y empezamos a desarrollar alguna práctica en la universidad, en la Facultad de Educación. Y al siguiente año, con un grupo de estudiantes voluntarios, creamos la asociación APS Cantabria, que creo que fue la primera asociación de España con NIF, en el tema aprendizaje y servicio. Y desde entonces hemos estado muy ligados a todos los movimientos nacionales de esta metodología. Y podríamos decir que hay muchas personas formadas en Cantabria, porque la Universidad de Cantabria ha colaborado en las formaciones, también colaboró con la consejería desde Cantabria Coopera, hemos formado también con la UNED, y ahora ha retomado el impulso que ya tuvo hace unos años el Centro de Formación de Profesores, y actualmente está haciendo una formación bastante ambiciosa, en la que ya no sé poner cifras, pero podríamos hablar fácilmente de que habrá más de mil personas formadas en aprendizaje y servicio, sin duda, en Cantabria, contando los estudiantes que han pasado por la facultad o las personas que han recibido diferentes formaciones. Con lo cual creo que somos una comunidad que estamos muy preparada para abordar un despliegue de aprendizaje y servicio a nivel regional. En Cantabria y en el mundo entero, allí donde haya un docente inquieto, se podrá poner en marcha este aprendizaje. Hay dos formas de empezar a APS, por un lado, yo sé que en mis clases hay algo de valor y quiero llevarlo a la comunidad para demostrar que con eso se aprende y que encima al hacerlo en la comunidad se aprende más y mejor. Y la otra forma de empezar, el otro brote, es cuando me pongo en contacto con alguna realidad, antes estábamos hablando de la necesidad de ayuda de los refugiados y demás, pues puede ser una necesidad que desde geografía, cómo no se puede de alguna forma satisfacer ciertas carencias, pues ese es otro tipo de brote del APS, partir de la necesidad social. Hablamos de metodologías docentes, de cómo se aprende, no estamos hablando de enseñar contenidos. El aprendizaje y servicio vale para cualquier contenido. Aquí tenéis un ejemplo práctico. En el Colegio Cisneros hace unos años, hicieron una práctica para que con sus alumnos de último año de primaria, creo que era, querían que escribiesen mejor, que empezasen a dominar la escritura. Y la forma de hacerlo fue ponerse en contacto con personas de la comunidad, del barrio, para crearles un blog. Y de repente, tiendas que no tenían un blog, empezaron a tener un blog que la administraban, le creaban y le escribían los niños y niñas de esta clase. ¿Cuál es el tinte social? Que empezaron a dar voz a personas que no tenían voz. A asociaciones que no tienen medios, capacidades o competencias para crear un blog. Se le crearon ellos. Y hubo una, porque este colegio, los cisneros están muy implicados en casos sociales, y de hecho, tener una aula abierta para inmigrantes que estaban empezando a escribir en español, pues algunos estudiantes, algunos alumnos, estamos hablando de niños y niñas de sexto de primaria, escribían un blog junto con un, creo que se llama, bueno, un inmigrante no acompañado, es decir, una persona que ha emigrado, un menor de edad que ha emigrado solo desde su país de origen, pues estos niños les ayudaban a escribir en español y a contar su historia. Es un ejemplo sencillo, potente, y como ese, desde cualquier ámbito educativo, se puede llegar a practicar un aprendizaje de servicio. La red española de aprendizaje de servicio es una asociación sin ánimo de lucro constituida por 15 grupos territoriales en 15 comunidades autónomas. Son estos grupos los que se proponen impulsar el aprendizaje de servicio en sus territorios y están formados por personas y entidades de diferentes procedencias, es decir, en esta red encontramos centros educativos, centros de formación del profesorado, entidades sociales, universidades y otras iniciativas locales. ¡Suscríbete al canal! Con su gran trabajo diario, aspiran a que los niños, niñas y jóvenes sean considerados ciudadanos activos, capaces de desarrollar sus capacidades y su talento al servicio de su comunidad. La red fue una consecuencia natural. Desde el 2007 empezó con mucha fuerza Charo Valle, apoyada por ASOCA, a divulgar la metodología en España, se empezó a ir a hablar de aprendizaje y servicio y se creó un centro promotor de aprendizaje y servicio en el país, en Cataluña. Este centro estaba apoyado por personas de la universidad y por la Fundación Jaume Ibofil, creo que era, y casi como suele ocurrir en educación, rápidamente hubo una réplica apoyada por EDES en el País Vasco y se creó CERVICAS, el centro promotor de aprendizaje y servicio solidario en el País Vasco. A partir de ahí, de su eco y de su afán también de difusión, porque no querían nada endogámico, sino todo lo contrario, su objetivo era difundir, empezaron a acercarse más personas, entre ellas yo. Eso ya fue en el 2007 o 2008. Ahí surge APS Cantabria, surge también un grupo inquieto en Valencia, otro en Galicia, se crea uno muy fuerte, muy interdisciplinar en Madrid y algunos más que me estoy olvidando, por supuesto, y a raíz de ahí se plantea hacer una red, una red muy horizontal, colaborativa, donde se intenta unar, compartir y sobre todo celebrar juntos esta pequeña fiesta que es el disfrutar del aprendizaje y servicio. El aprendizaje y servicio, también conocido como APS, cuenta ya con sus propios premios. El pasado 2015 se celebró la primera edición en España. Es una vieja tradición, yo creo que dentro del aprendizaje y servicio de forma internacional y que también es una buena forma de hacer en educación en general, poner en valor las buenas prácticas, que a veces se nos olvida eso, ¿no? Y hay premios en Argentina apoyados por CLAIS, hay premios en Estados Unidos y este año se hicieron los primeros premios en España, apoyados por la CAISA, por EDB y por EDUCO, diferentes organizaciones que apoyan y apuestan por el APS. Y se celebraron los premios, hubo más de 100, creo que 150, las cifras no me estoy confundiendo, entre 150 y 180 participantes, de Cantabria hubo 6 proyectos, hubo casi representación por todo el país y hubo ganadores y mencionados. Y entre ellos fue nuestro proyecto del Colegio Verde Mar con la asociación Patas, fue uno de los agraciados en este primer evento de los premios. Aportan vida, aportan vida educativa, aportan enjundia, aportan implicación del alumnado, que es algo que nos importa mucho, que buscamos. La inversión de la clase, donde ellos se convierten en los protagonistas y de alguna manera en el docente. Porque cuando están trabajando contigo codo a codo, no veo ninguna diferencia. Entonces, si los valores que les enseñamos son los adecuados o que consideramos que son los mejores para ellos, yo creo que al final merece la pena. Nosotros somos docentes, nosotros somos alumnos, ellos son docentes, ellos son club. Nosotros elegimos una campaña que estaba representando en ese momento Emma Watson a favor de la igualdad de la mujer y al principio, con lo que te digo, te lo tomas un poco a broma, te lo tomas un poco a cachondeo, pero luego, cuando consigues cosas y cambias un poco el colegio, incluso lees cosas que te dejan impresionado, ¿no? De cómo puede llegar el ser humano para bien y para mal, te planteas de verdad cambiar algo, intentarlo al menos. Al principio quizás sí que nos suena un poco a tontería, pero luego nos fuimos metiendo en ello y nos fue empezando a gustar y te empieza a llenar, es decir, cuando tú enseñas, por ejemplo, a los niños que estuvimos hablando con ellos sobre igualdad, te das cuenta que ellos no son conscientes de lo que pasa realmente en el mundo con las mujeres. Uno de ellos, uno en concreto, yo creo que sí que hubo un cambio del inicio de la relación conmigo, además como mujer, al final, porque me veían a ver qué nos va a contar esta y luego al final, como evaluación final, yo creo que ellos mismos se dieron cuenta de que la mujer en la sociedad todavía tiene que luchar por tener su propio espacio. El trabajar en un contexto que ellos diseñan, un contexto auténtico, real, les cambia el rol, se tienen que enfrentar de diferentes formas a esa tarea. Les hace salir de esa zona de confort, por lo menos asomarse fuera de ella y al asomarse fuera se tienen que posicionar porque hay una otra realidad y tienen que elegir, por ejemplo, en el proyecto del Banco de Alimentos. Nosotras lo que hicimos fue buscar y al final, después de mirar muchas opciones, elegimos colaborar con el Banco de Alimentos. De ahí, pues ayudamos en la recogida de alimentos del colegio que se hace todos los años y de juguetes en Navidad y luego fuera del colegio también colaboramos con ellos siendo recogidas. Pues nos daban unas bolsas y pues teníamos que repartir las bolsas y esperar a que la gente pues las llenase y nos las trajera para irlas acumulando y luego pues eso lo repartían. Si el reto es hacer personas más éticas, es el objetivo como profesor, Lo puedo hacer como siempre, con unos objetivos, unas tareas y esperar que de alguna forma lleguen a ser competentes y si lo hacemos al revés, si te enseñan ellos un contexto donde tienen que ser competentes éticamente. El proyecto del año pasado que hicimos con el proyecto se llamaba el proyecto Patas Verde Mar en el que básicamente ayudábamos a una protectora de animales que se llama Patas dándoles pues lo que necesitaran ayuda y apoyo en lo que nos pidieran. No esperábamos que fuera la tan prodesi el asunto. Los chavales implicaron mucho. La finalidad del proyecto era reunirse con una protectora porque en Cantabria lo que ocurre es que hay un problema muy grande de abandono de animales y en España cada cinco segundos creo que se abandona un perro. Entonces es algo que nos tocó la fibra a nosotros porque somos un grupo muy concienciado con los animales, la mayoría tenemos animal entonces lo que hicimos fue ponernos en contacto con ellos y ver en lo que podíamos ayudar y cómo dar voz sobre todo a los perros porque no hay nadie que reclame los derechos de los perros entonces nosotros queríamos darles voz. A mí me gustó también la idea en cómo había salido de ellos todo este proyecto que para nada lo esperábamos ni si no a lo mejor lo hubiéramos impulsado nosotros cuando habíamos ido a los colegios pero salió de ellos y nos sorprendió gratamente la verdad. Es otra forma muy diferente de dar la educación ya que nos da mucha más autonomía nosotros como estudiantes y vemos gratificante el que se nos valore como personas adultas a la hora de establecer una relación con una protectora en este caso y que se vea que están felices porque ayudamos y que no nos traten como nos han tratado siempre como unos niños pues la verdad es que está muy bien y eso que den la opción a los estudiantes de poder hacer un proyecto propio que vamos que lleven nuestro nombre pues es algo muy interesante y que creo que todo el mundo tendría que tener la oportunidad de hacer. Estudiar teoría no sirve de nada porque vas a llegar al examen y se te va a olvidar y esto por lo menos se te queda marcado es que es imposible que se te olvide tu experiencia que es lo más importante lo más importante es la experiencia que aprovechen el tiempo porque enseguida se les va a acabar y bueno este es un centro muy especial entonces que aprovechen esta situación que les ayuden en todo lo posible que den voz a la gente que no tiene y sobre todo que disfruten. pero vayamos más allá el APS es útil ya no sólo para los alumnos sino también para los profesores tiene beneficios y también da oportunidades cuando trabajamos en el APS se provoca es una práctica social y por lo tanto hay muchos impactos que los que se provocan a mí me gusta empezar hablando de lo que soy yo pues de un profesor de un maestro ¿por qué beneficia el aprendizaje de servicio de un maestro? primero porque hace que tus alumnos aprendan más y mejor esto se ha comprobado se ha medido de hecho en mi tesis que espero acabar algún año o algún siglo hay un proyecto en el que se mide justamente esto cuánto de más y de mejor se aprende con el APS y varias investigaciones lo han comprobado en la nuestra también hemos detectado esa mejoría pero además no sólo hace que hagas mejor tu trabajo sino consigues que tus alumnos te valoren más porque de repente tú como profesor les estás dando protagonismo de hacer algo mejor por el mundo y eso aunque sea muy sencillo es muy potente sentir eso y también segundo porque como profesor te sitúa en el entorno como alguien activo y válido en el entorno de repente lo que haces en la clase tiene valor también fuera de la clase y entonces las personas ven tu valor como docente y como agente social ¿Y qué recibe la sociedad cuando se practica el aprendizaje a servicio? Claro si hay necesidades que satisfacen las escuelas o las universidades pues obviamente se beneficia la sociedad y no solamente es que se beneficie sino que aprende la sociedad o la comunidad pero que además también se presenta la comunidad o la sociedad como fuente de aprendizaje voy a aprender de otros me van a enseñar hay un proyecto premiado este año muy chulo que creo que es muy picable en Cantabria en el que un pueblo rural y voy a mentir voy a decir que es Toledo pero no estoy seguro que trabajan estudiando el monte como disculpo para trabajar ciencias sociales y ciencias naturales y quienes cuentan cómo es el monte son las personas mayores del pueblo y les cuentan y les dan de otro monte un monte de hace 50 o 60 años un monte que no tiene nada que ver con el que tienen ahora y de repente recogen todo el patrimonio y material de las historias que contaban en el monte para que veáis lo que aporta la PS a una comunidad este profesor ha trabajado con alumnos de diferentes edades practicando el aprendizaje servicio y las reacciones del alumnado son bien distintas por un lado aquellos que desde un principio se muestran apasionados en los proyectos y aquellos que no les gusta porque el APS no responde a la cultura escolar clásica pero eso es en un principio poco a poco se van enganchando lo que está claro es que el APS desde el principio o al final es un éxito es un estilo muy muy diferente y yo creo que se aprende mucho más que si te dieran un libro y te dijeran apréndete esto porque es mucho mejor que a ti no te lo expliquen y te digan hazlo tú mismo búscate la vida para conseguirlo porque aparte la gratificación personal luego es mucho mayor que si lo estuviera aprendiendo por clase digamos pasamos de los libros porque básicamente la ética no se aprende con la teoría tienes que experimentarla quizás es eso no aprendas conocimientos pero sí que aprendes mucho más sobre la vida y no es tan dramático como estudia esta línea y luego te lo pregunto es mucho más didáctico y mucho es como que te implicas más en ello te dan más ganas de hacerlo y realmente para mí se aprende mucho más que estudiar el libro Pues ya veis lo positivo que resulta el aprendizaje servicio estas son las principales conclusiones que obtiene Gonzalo si lió con su práctica Esta mañana estaba corrigiendo el diario de ética porque aparte la pesa tiene un diario donde van reflexionando sobre todas las clases que tenemos y lo que hacemos y he leído casi la mitad de mis alumnos y he leído el de una alumna en el que hablaba de la práctica que han acabado el viernes estas chicas se plantearon a trabajar con refugiados y decían queremos que les llegue algo de esperanza te vamos a hacer un regalo y se le vamos a mandar y un regalo bonito con una caja cuidada con lazos como cuando te hace ilusión a ti pero claro hablaron con Unifed hablaron con otros ONGs y claro les explicaron que no tenía sentido mandarnos un regalo desde aquí hasta allí porque iba a llegar mal era muy caro y demás y entonces cambiaron de trabajar con refugiados a trabajar con personas de la calle de Santander porque en una excursión nos sobraron bocadillos el año pasado y me preguntaron si podían donárselos a alguien y donaron los bocadillos de la excursión a la gente que estaba pidiendo y les gustó el detalle cómo se lo agradecen a estas personas y entonces el viernes se han salido a Santander con cajas que financiaron con venta de un pincho solidario que hicieron con los padres del colegio recordaron en una sola tarde 280 euros con 280 euros han hecho unos kits que llaman ellos kits de felicidad que le llaman son happy boss es el nombre que han puesto donde hay un cepillo de dientes una crema facial unos guantes un gorro una bufanda diferentes cosas que han comprado hablando con las ONGs que trabajan con las personas de la calle y les han dicho lo que pueden necesitar este tipo de personas y han salido a donarlo el viernes si ves como cuenta ella la experiencia hay una frase me voy a emocionar al contarlo seguramente porque lo leo esta mañana en la que dice ella vi felicidad en sus ojos nunca he visto un regalo mío que provoque eso en una persona como provocó el este vi felicidad en sus ojos y era un señor búlgaro que está en Santander que no habla español ni inglés y que vino a una oferta de trabajo que nunca existió y que lleva en Santander dos años buscando cómo volver a su país y esto lo cuenta un adolescente de 15 años que tiene que aprender que es la exclusión social yo no sé si lo aprenderé en el libro de texto pero estoy seguro que con esa práctica que ha diseñado ella ha protagonizado ella lo ha conseguido podéis encontrar más información acerca del aprendizaje y servicio a través de su página de Facebook APS Cantabria estarán encantados en daros información y ofreceros el apoyo que a ellos en un principio les faltó ¡Gracias! 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 Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria 942 22 96 00